La fecha límite para conocer a los 23 jugadores que integrará la selección nacional de cara a la Copa América en el país es el 1 de junio. Sin embargo, Jorge Sampaoli ya redujo los nombres a solo 26. Rodrigo Millar del Atlas de México, Junior Fernández del Dinamo de Zagreb de Croacia, José Pedro Fuenzalida de Boca Junior de Argentina y Mar González de la Universidad Católica dejaron de estar en la prenómina. De esta forma, solo restan 3 jugadores que deben salir de la lista, aunque al parecer esto estaría establecido. Al menos, quienes ya dejaron de ser parte del grupo dieron a conocer que desde que fueron convocados sabían que no integraban la nómina final. Aunque más allá de cualquier polémica, 20 jugadores que militan en el extranjero y 6 en escuadras nacionales son los que componen la prenómina de la selección chilena actualmente. Destacando el portero del Barcelona Claudio Bravo, el volante de la Juventus Arturo Vidal y el delantero del Arsenal Alexis Sánchez. Nombres que son fijos en los 23 que irán en búsqueda de la gloria en la próxima edición de la Copa América que comenzará a disputarse el 11 de junio en nuestro país.